En penales se definieron los dos finalistas del primer semestre en la Liga Águila 2016. La llave junior nacional terminó 1x1 en Barranquilla y 0x0 en Medellín. Desde los 12 pasos, los dirigidos por Mendoza fueron contundentes y efectuaron cuatro de los cinco lanzamientos. Vladimir Hernández, James Sánchez, Luis Narváez y Harlan Barrera convirtieron por los tiburones, en tanto que Atlético Nacional anotó dos de las cuatro ejecuciones, dianas acertadas por los juveniles Sánchez e Ibargüen. En la otra serie, Cortulua no comió de ninguna y logró derrotar al deportivo independiente Medellín dos goles por uno. Las anotaciones del elenco tulueño llegaron por intermedio de su goleador Miguel Ángel Borja y del talentoso mediocampista Joe Cardona. En la tanda de penales, Medellín logró convertir ocho de las diez ejecuciones, mientras los visitantes cerraron tres y marcaron siete. En la gran final del primer semestre, Atlético Junior será local en el partido de ida y la vuelta se jugará el próximo domingo en el Atanasio.